Comenzamos con un nuevo video acerca de la misión de Kratos League Misión esta semana de League of Angels 3 Paso número 1 Descarga League of Angels 3 Juega League of Angels 3 desde el nivel 52 hasta el nivel 60 Durante el gameplay explica las funciones y cómo jugar League of Angels 3 Todos los youtubers Kratos League tendrán acceso a un código especial para ganar premios especiales Menciona ese código en seguridad de su audiencia para ganar más premios A cada vez que un usuario ingresa su código, youtuber el usuario ganará LATAN Cash, Nueva Criptomoneda y Kakoin El video en Youtube debe contener el siguiente título League of Angels 3 Cómo jugar Nivel 52 hasta el 60 El video debe contener los siguientes hashtags League of Angels 3, Kiko Kepin Creator League, Kiko Paso número 2 Presione me gusta en la página oficial de League of Angels 3, LATAN Paso número 3 Publica la siguiente imagen en su Instagram Junto con el siguiente texto League of Angels 3 lanzado en Kiko El enlace y los siguientes hashtags League of Angels 3, Kiko Kepin Creator League, Kiko Paso número 4 Envíe el enlace al video de la captura pantalla de su publicación en Instagram A creatorleague.com Premios Los 5 mejores videos de la semana ganarán 500k coin Vamos a darle me gusta a la página oficial de League of Angels 3 Vamos a ponerlo primero para estar al tanto de las novedades de este juego Bueno, este es el juego De League of Angels 3 Yo estoy adentro del juego La subió al nivel 52 Como me pide la misión De hacer del nivel 52 hasta el 60 Dejare el enlace Este es el enlace Del juego Que te lleva directamente Puedes entrar con su cuenta de point La de Kiko Con la misma cuenta Sin necesidad de crearse otra Así se entra League of Angels 3 Ingresamos en este enlace Que voy a dejar en la descripción del video Le damos inicio Y se van a tener que ingresar a la cuenta A su cuenta de Kiko De Game Black pueden ingresar con la misma cuenta Le dan inicio Y iniciar de nuevo Jugar, perdón Y les saldrá una barra Que estará cargando Es un juego en línea Que hay del mismo navegador Tomás pueden entrar Y ya vamos a subir al nivel 52 Hasta el 60 Vamos a jugar Aca se mete la batalla Automáticamente Y ya vamos a subir al nivel 52 Y ya vamos a subir aquí Vamos a subir al nivel 2 Y ya vamos a subir al nivel 33 Vamos a subir al nivel 53 ganamos una batalla jugada automática ahora me lleva a la siguiente batalla automáticamente ahora me lleva a la batalla ¡No, no, 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 no. ¡Gracias! 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 y 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 Voy a usar la misión Para segurar level 60 Aquí pongo un contract pack como he visto solamente curado, no hace ningún daño Voy a usar la misión 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 No, 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 no. Acá salen las transmisiones en las que debemos seguir automáticamente le damos y nos lleva a la opción. El propósito ahora es llegar al nivel 60. adds al nivel 60 de ellos. Voy a traer un segundo más de control para atacar a un grupo de enemigos Acá hay ganado Son tres batallas 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 Unos Tar". Se heavenly abrí Chapter 2 esta es la ultima batalla como veis automáticamente van a llevar la siguiente batalla esto vamos a poner el conectorito de la vida conectorito de la vida Tenemos que bajar toda la vida, como subraya, por así decirlo. Yo tengo un pequeño chak para poder creer. Esto va a demorar. Tengo un pequeño chak. 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 Recompensas Vamos a seguir con la siguiente misión Ahorita estamos en el nivel 55 Y Ahorita está en la otra vez Y Ahorita está en la otra vez No hay ningún link En la otra vez Si no hay ningún link Ese es un link ¿Puedo ver si? ¿Puedo ver? Una cuenta de 5 a la vez más llegamos a 1.60 Ahí no tienes nada de mover nada, automáticamente se va a la batalla. Acá en la batalla si puedes mover tu jugador, que es el de acá, el mío. Lo he reaccionado automáticamente. Puedes elegir que poder enviar, que poder enviar. Pero si igual no eliges, automáticamente tu héroe. Hice un ataque. Puedes elegir que poder enviar. Llegamos al líquido del héroe. Hice un ataque. y 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 por lo que he visto podemos acelerar las partidas para que sea un poco más veloz al momento de estar en las batallas y 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 vamos a hacer desafíos vamos a hacer desafíos y 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 la última batalla y 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 le ¡Suscríbete! 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 Las batallas son automaticas ¡Suscríbete! 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 Nos vemos en el próximo video